Si esto es amor a primera vista Me juego el cuello, y sin mi cuello puedo quedar Ya le he dicho que se calle, que su marido no saberá Si este maestro se entera de esto, estoy seguro que acabo mal Quiso matar una gallina, medio pasteles y golosinas Es una fiesta de bienvenida, es la buenaza de mi vecina Con el silencio le correspondo, y no hago caso de lo que digan Es la verdad, es que mi vecina, no come cuento cuando cocina Quiso matar una gallina, medio pasteles y golosinas Es una fiesta de bienvenida, es la buenaza de mi vecina Si esto es amor a primera vista, y si conmigo se va a quedar Ya sabe usted quien es el culpable, aguarde el silencio y calle ya Quiso matar una gallina, medio pasteles y golosinas Es una fiesta de bienvenida, es la buenaza de mi vecina Si mi vecina me quiere amar, si mi vecina me quiere amar Si mi vecina me quiere amar, ay yo no tengo la culpa Cada vez que quiere celebrar, ella me da una llamada Quiso matar una gallina, medio pasteles y golosinas Es una fiesta de bienvenida, es la buenaza de mi vecina Es una fiesta de bienvenida, es la buenaza de mi vecina Con el silencio le correspondo, y no hago caso de lo que digan Ya sabe usted quien es el culpable, de la desgracia de mi vecina Quiso matar una gallina, medio pasteles y golosinas Es una fiesta de bienvenida, es la buenaza de mi vecina Quiso matar una gallina, medio pasteles y golosinas Es una fiesta de bienvenida, es la buenaza de mi vecina Es una fiesta de bienvenida, es la buenaza de mi vecina Este es un chisme de varios pobres, y no es un chisme de sociedad En todo esto me juego el cuello, y sin mi cuello puedo quedar Quiso matar una gallina, medio pasteles y golosinas Es una fiesta de bienvenida, es la buenaza de mi vecina Ay ya le he dicho que se calle, que su marido no sabe nada Si este maestro se entera de lo, estoy seguro que acabo de él Quiso matar una gallina, medio pasteles y golosinas Es una fiesta de bienvenida, es la buenaza de mi vecina Quiso matar una gallina, medio pasteles y golosinas Es una fiesta de bienvenida, es la buenaza de mi vecina Si esto es amor a primera vista, y si conmigo se va a quedar Hay que buscar quien tiene la culpa, cual fue el motivo para pecar Quiso matar una gallina, medio pasteles y golosinas Es una fiesta de bienvenida, es la buenaza de mi vecina Quiso matar una gallina, medio pasteles y golosinas Es una fiesta de bienvenida, es la buenaza de mi vecina Quiso matar una gallina, medio pasteles y golosinas Es una fiesta de bienvenida, es la buenaza de mi vecina ¡Suscríbete al canal!